Y en una época en donde todo era experimentar con los personajes que originalmente hubieran podido haber estado dentro del multiverso en alguna tierra, en 1998 DC Comics saca una línea de one-shots de prestige formats de un solo número, historias autocontenidas, en particular la idea era sacar la línea de Earth's World Finest, obviamente involucrando a Superman en Batman. En esta ocasión yo les quiero recomendar un título que honestamente vale mucho la pena tanto por la premisa como por el desarrollo y este es Earth's World Finest, pero es Supergirl and Batgirl. ¿Qué hubiera pasado si Superman no hubiera sobrevivido a la tierra gracias a experimentos del ex doctor? ¿Y qué hubiera pasado si Bruce Wayne se hubiera quedado en el papel de Playboy millonario? Esta es realmente una historia que vale mucho la pena, está escrita por Barbara Kessel, está dibujada por Matt Halley, es de 1998, Earth's World Finest, Supergirl and Batgirl. Gracias.